Con motivo de la Semana de la Juventud, el Ayuntamiento de Miguel Esteban ha organizado un campamento urbano dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. En él participan un centenar de chavales dispuestos a pasar una jornada repleta de actividades junto a otros compañeros. Que disfruten, que se conozcan más, que también los niños interactúen unos con otros y que se lo pasen bien, por supuesto. Tienen tanta ilusión porque es que tenemos juegos por la mañana al aire libre, luego nos vamos a comer a la piscina al aire libre, más juegos, más manualidades, dinámicas, o sea que solo nos vamos a dormir al polideportivo esta noche que se ha cubierto, pero todo el día vamos a estar al aire libre, esperemos que nos deje el tiempo. El campamento urbano se lleva a cabo en distintos puntos de la localidad. Divididos en grupos, los pequeños realizan juegos y talleres. Tenemos 11 monitores, desde aquí también le quiero dar las gracias a ellos, entonces 11 voluntarios que se van a acoger cada unos 10 o 11 niños, cada uno. Y por distintas edades se van haciendo distintos juegos en tres parques que hay del pueblo y en los distintos parques por edades los vamos a repartir. El punto de encuentro ha sido la iglesia parroquial. Preparados con mochilas y sacos de dormir, los chavales se aglutinaban a primera ola de la mañana para pasar una jornada divertida que culminará con una cena y una acampada en el polideportivo del colegio.